vamos a comenzar entonces a trabajar hoy eh el segundo módulo de historia de iglesia antigua y vamos a comenzar con España yo voy a compartir la pantalla en un momento bien entonces estamos ahora hablando de estamos ubicados en el mismo periodo histórico de todo lo que ya vimos en el módulo anterior con los demás países lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, en Francia, en Irlanda. Ahora vamos a ver qué está ocurriendo mientras eso ocurría en esos países vamos a ver qué está ocurriendo acá en España. Por eso nuestro tema de hoy van a ser varias sesiones en las cuales hablaremos de España y vamos a comenzar con esta que vamos a denominar Al-Ándalus. Al-Ándalus o el califato de Córdoba. Estamos en el módulo de historia de la Iglesia Medieval, segundo, segundo módulo. Y comenzamos por acá. Y para poder hablar de España, de lo que está pasando en el medio de buena España, pues tenemos que hablar de los árabes y tenemos que hablar de los omeyas. Y vamos a explicar un poco de dónde surge todo esto, vamos a explicar qué tiene que ver el mundo árabe con con España y con nosotros. Y el primer personaje que quiero presentarles es Mubuilla y Abis Sufyan, que es ni más ni menos que el personaje más importante de lo que llegó a ser conocido como el califato omeya. No confundir el califato omeya con una organización política un poco menor en escala y en importancia, como fue el emirato de los omeyas. Y más adelante, no confundir el emirato de Córdoba con el califato de Córdoba. Son cosas diferentes. Un emirato es diferente a un califato. Un califato es una organización mucho más grande, mucho más formada, con mucho más poder, con mucha más estructura. Y estamos aquí, entonces, con Mubuilla y Ben Abis Sufyan, hijo de Abus Sufyan. Y Abus Sufyan era oponente a un personaje que es trascendental en nuestra historia, nuestra historia allá de la Edad Media, y nuestra historia de hoy, nuestra historia reciente, la historia de la semana pasada, si se quiere, que es Mahoma. Mahoma, un personaje muy influyente, un líder religioso que marcó la diferencia en el mundo musulmán. Pero no solo un líder religioso, sino también un líder político y un líder militar. Sin duda, Mahoma, uno de los grandes líderes militares, religiosos y políticos del mundo islámico. Y uno de los eventos fundamentales dentro de la historia de Mahoma es que hacia el año 630 termina por invadir a la ciudad de Lameca. Y con ese hecho, el haber invadido, el haber dominado Lameca, se construye un nombre, un nombre importante dentro del mundo musulmán. Es una figura destacable. Y es una figura destacable que lleva a fundir lo político con lo religioso. Y en política, ustedes saben que no hay nada más peligroso que fundir la religión con la política, sobre todo cuando los políticos no sienten lo que dicen, sino que simulan ser creyentes en algo. Entonces, un político, por ejemplo, un político que no cree en Dios, que es ateo, pero que de un momento a otro lanza discursos religiosos. No estoy diciendo que este haya sido específicamente el caso de Mahoma. Estoy diciendo que logró hábilmente fundir la política con la religión. Y pues, si la religión que domina lo espiritual da una orden, ¿por qué no debería cumplirla lo terrenal? Lo terrenal debería estar por debajo de lo espiritual. Y aquí, como vemos entonces, cómo se funden estas dos cosas entre lo político y lo religioso, y lo religioso se sobrepone a lo político. Y terminamos con un modelo religioso peligrosamente dominado, un modelo político peligrosamente dominado por lo religioso. Es tan fuerte la influencia de Mahoma en este instante, es tan poderoso, se vuelve una figura tan trascendental, que sus opositores, entre ellos Abus Ufian, se convierten en sus amigos, o por lo menos Abus Ufian se convierte en uno de los escribas de Mahoma. Y recuerden ustedes que Abus Ufian es el papá de nuestro personaje de la historia de Mahoma. Y al fin, pues, que ellos eran familiares, eran una especie de primos, primos lejanos. Mahoma había nacido en un clan que se llamaba el clan Banu Hashim, de una tribu llamada tribu Koraychita. Entonces, la tribu, una organización grande, tiene varios clanes. Y cada clan intenta dominar la tribu, y cada tribu intenta dominar al resto de tribus. Entonces, aquí Mahoma nace en el clan Banu Hashim, y ese clan pertenece a la tribu Koraychita. Luego, entonces, Mahoma es Koraychita. Los Koraychitas tienen un símbolo, ¿por qué el tiburón de fondo? Porque el origen, ustedes saben que las tribus, las tribus indígenas, si se quieren recuerden, es más fácil, con las películas norteamericanas, ¿cierto? Que tienen un tótem, es decir, una imagen que adoran. Algunos indígenas norteamericanos adoran a las águilas, a los halcones, a los lobos, etcétera. Nuestras tribus latinoamericanas también hacían lo mismo. Aquí en Colombia, por ejemplo, adoraban al cóndor, al leopardo, entre otros. Bueno, lo mismo ocurre allá con el tiburón, que era el tótem de los Koraychitas, de la tribu a la cual pertenecía Mahoma. Y el clan de Mahoma era Baluhanshita. De manera que este tiburón, en el lenguaje de ellos, se expresa como algo así como Koraych, Koraych. Y este es un concepto importante para tener en cuenta en lo que los Koraych o los Koraychitas. Luego, entonces, podemos entender que Mahoma era Koraychita o, digamos, con la modificación de la palabra Koraych, por eso es que Koraych tiene mucha relación con esta expresión de Koraychí, Koraychitas. Tiene significando lo mismo, solo que es como que las palabras se han, han venido evolucionando con el tiempo. Perdón, un segundo, por favor. Perdón. Perdón, un segundo, por favor. 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 Gracias. 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 Bueno, listo, seguimos. Entonces, ya hemos tratado de dejar claro el origen de Mahoma. Ustedes saben del profeta del Islam. Y por qué la simbología, por qué las expresiones que estamos manejando aquí, que más adelante se vienen a relacionar con muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día. Bueno, les quiero compartir esta imagen, también la imagen de la diapositiva anterior. Es una representación gráfica de Mahoma, quien más adelante, después de varios eventos que ocurren, que son eventos de guerras religiosas, por supuesto, con un alto contenido político, termina siendo, como voy a proclamado, como califa. Y él establece su base principal, la base principal del califato en la ciudad de Damasco. Ustedes conocen hoy en día cuál es la situación de Damasco. Me imagino que han estado al tanto de los medios de comunicación y si no, los invito a que lean las noticias, las últimas noticias sobre Damasco. Por supuesto, estamos hablando de Siria, ¿cierto? Y les comparto Isaías 17, en el versículo 17, la profecía sobre Damasco, ya que Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Y es sorprendente como uno ve hoy las calles, las imágenes, las fotos, la gente, lo que ha sucedido en Damasco hoy en día. Y el cumplimiento textual de esta profecía vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Los invito a que terminen de leer el capítulo e investiguen un poco más acerca de las profecías sobre Damasco. Mawiyah tiene un hijo, cuando ella va terminando, digamos, su periodo por su edad, es necesario nombrar un sucesor. Se salta a varias personas que vienen ahí como en la línea y designa a uno de sus hijos, Yassir, como la persona que debía ocupar el cargo de califa una vez falleciera Mawiyah. Y esto genera un gran problema, una gran dificultad con las demás tribus, incluso con su propia familia. Y se produce un daño grandísimo dentro del poderío que pudiera llegar a tener el califato. Porque más adelante, pues, se vería gravemente afectada la continuidad del poder que ya había logrado generar Mawiyah. Perdón, otro segundo. Bueno, ya, disculpan, ayer he tenido algunas dificultades técnicas, no estoy normalmente en el sitio donde les comparto. Así que nos ha tocado acomodarnos con otras cosas. Vamos a hablar ahora acerca de la diferencia entre estos grupos que vienen a formarse dentro del Islam a causa de la división producida por el nombramiento de Yassir como sucesor de Mawiyah. Esto no le cayó bien a la gente. Muchos querían ostentar ese poder, muchos querían ser califas. Y hay gente a la que le gustó la idea de Yassir, a otros no. Y aquí viene una de las grandes divisiones del Islam, si no la más grande. Y encontramos estos dos grandes grupos. No son los únicos que existen, pero son los más grandes. Se estima que el 80% del mundo islámico es sunita. Y apenas un alrededor de un 20% chiítas. Digamos que para no desdeñar un porcentaje poco significativo de otros grupos que mencionaremos, por lo menos uno que mencionaremos más adelante. En la imagen, en color amarillo, por supuesto, los sunitas. El 20% chiítas. Y los sunitas, pues, siempre habían tenido, y creo que lo alcancé a mencionar en el módulo anterior, no son tan radicales como los chiítas. Los chiítas siempre son más radicales, pero hoy en día creo que no podemos llegar a decir eso de una forma tan contundente. Los sunitas, el sunismo, hoy en día está tomando unas posiciones cada vez más similares a las de los chiítas en cuanto a la forma en la que se relacionan con otras culturas, con otras naciones, y en la que intentan imponer sus ideas religiosas. Entonces estamos hablando de una mezcla muy peligrosa, insisto, entre religión, política y cultura. Y las luchas, las luchas por el poder. Devolvamos un poquito a Moguilla. Si estamos entendiendo ahora que esto no es simplemente un tema religioso, sino que hay de fondo un tema político muy importante, pues en política se necesitan apoyos y se necesitan grupos que apoyen al líder. Entonces, la tribu Omeya, de la cual muchos de sus integrantes eran familiares de Moguilla, lo apoyan, por supuesto, y logra hacerse con el poder gracias a la tribu de los Omeyas. Entonces, Moguilla no cae muy bien dentro de los chiítas. Y digamos, no es un personaje que uno pueda decir que es un personaje como muy querido, a veces ni siquiera muy admirado dentro de los chiítas. No así para los sunitas. Moguilla es un personaje que, si tú hablas con alguien que sea sunita, lo admiran porque fue muy astuto, porque fue muy inteligente por su capacidad política, y hablan de que fue muy tolerante, y hablan de que era muy imparcial, y hablan de que sí que tenía que tener carácter, porque cómo se hace para gobernar sin carácter, ¿cierto? En el fondo, en la imagen, encuentran la mezquita de Damasco. Una obra monumental. Te invito también para que vean algunas imágenes adicionales en sus buscadores de internet. Una obra construida durante el mandato de Moguilla. Entonces, depende con quien estés hablando, si estás hablando con un chiítas, te dirá que Moguilla fue un personaje nefasto, o por lo menos que no es tan admirable como si estás hablando con un sunita, seguramente te hablará maravillas de Moguilla. Una fecha trascendental para el Islam, el 8 de junio del 632, muere Mahoma. Y al morir el líder, pues, enseguida viene la... Todo el mundo quiere ocupar el cargo, ¿cierto? Entonces, ¿ahora quién se va a quedar con el poder? El poder que ejerce Mahoma, imagínense. Esta imagen que tienen en el fondo es la mezquita llamada Mezquita de los Profetas. Fue construida durante el mandato, el gobierno, como lo quieran llamar, de Mahoma. Durante el liderazgo de Mahoma para no erir susceptibilidades. Entonces, en el liderazgo de Mahoma se construye esta mezquita que se llama así, la Mezquita de los Profetas, una obra monumental, es gigantesca. Y es, por supuesto, una obra arquitectónica realmente de gran calidad. Pero, bueno, se murió el profeta, entonces hay que buscarle sucesor. Entonces, algunos, la mayoría, pensaron, se les ocurrió, que los sucesores de Mahoma debían pertenecer a la tribu curaje. ¿Recuerdan? La de los tiburones. Es interesante esta comparación como Jesús se muestra como un cordero, ¿no? Y esta gran mayoría que decía que los sucesores de Mahoma debían estar dentro de la tribu de los purej, se llamaron suníes. Pero otro grupo, ya saben que no es el mayoritario, sino el minoritario, uno de los minoritarios, pero digamos el más grande de los minoritarios, los chiítas, o los chiíes, decían que el califa, el sucesor de Mahoma, debía ser descendiente de Ali ibn Abi Talib, que era primo de Mahoma. Pero también pertenecía a la tribu curaishí. O sea, el tema no era a qué tribu pertenecía, sino a qué línea de la familia pertenecía. Y los chiítas no preferían, no tenían preferencia, porque fuera descendiente del primo de Mahoma, pero los chiítas sí. Y ese, digamos, fue el gran punto de inflexión, punto de ruptura entre los sunitas y los chiítas, pero también había un tercer grupo, que son los harijíes. Entonces ellos decían, no, no, espérate, aquí cualquiera puede ser sucesor de Mahoma. Lo importante es que sea musulmán. Incluso los harijíes llegan muchísimo más allá. Puede que ni siquiera sea árabe. Puede ser de otro lugar. Lo importante es que sea musulmán. Eso dicen los harijíes. Luego, entonces, entendemos aquí que los más radicales definitivamente son los chiítas, porque por lo menos los sunitas prefieren que los sucesores de Mahoma pertenezcan a la tribu, los kurais. Los chiítas no solamente exigen que pertenezcan a los kurais, sino que pertenezcan a la línea familiar de Alibin Abitani, que era el primo del profeta. Para Mahoma, Mahoma escribió cosas y muchas otras cosas no las escribió, pero se las atribuyen. Y se han creado una especie de dichos o de refranes o de enseñanzas, como se quiera decir. Y esas enseñanzas se llaman hadis. Entonces, un hadis es una enseñanza, una frase, un dicho que se le atribuye a Mahoma. Existen muchos que no hay cómo probar, pues, que realmente lo dijo Mahoma, pero que se los atribuyen a él como para darles su toque de legalidad, ¿cierto? La legalidad política, religiosa, histórica. Entonces, hay un hadis que dice, el mensajero de Alá dice, el califato permanecerá en los kurais, aunque no quedaran más que dos personas sobre la tierra. Es el hadis 3392. Esto insisto, como para darle legalidad al hecho de que el sucesor de Mahoma deba pertenecer a los kurais, y no, por ejemplo, como dicen los harijíes, que puede ser de cualquier tribu, e incluso que no sea árabe mientras sea musulmán. Hay una gran diferencia conceptual que marca, pues, el transcurso de la historia de los sucesores de Mahoma, hasta el punto en que solamente los dos primeros sucesores de Mahoma, que fueron Agubakr y Umar, no eran de los kurais. Del resto, absolutamente todos. Y se estarán preguntando ustedes por qué estamos hablando tanto de árabes, de los profetas árabes, de la sucesión árabe. Y ya estamos entrando un poco aquí a el califato Omeya. Y fíjense ustedes, en color rojo, por supuesto, el califato, el color rojo más intenso, la primera fase del califato, y en la segunda fase, una fase de expansión de color un poco más rosa o válido. Y estamos hablando de España. Uíquense ustedes en el mapa y fíjense cómo estamos acá en la península, en la península ibérica, que está marcada completamente en color rojo, significa que tuvo completa dominación por parte de los pueblos árabes. El califato Omeya, no es el único que existió. De hecho, existieron cuatro califatos principales que se instalaron posteriores a la muerte de Mahoma. Y el califato Omeya fue el segundo de esos cuatro. Omeya viene significando algo así como los hijos de un mayá. Entonces, básicamente es eso, una descendencia por linaje. El califato Omeya es inmenso. Tienen ustedes la extensión gigantesca de tierra catílica. El norte de África, a la península ibérica y una gran parte muy importante de Asia. Entonces, los omeyas surgen precisamente con humayá. Por eso se les dice los hijos de humayá, los omeyas. Sin embargo, el califato de Omeya no fue fundado por mayá, sino fundado por Muawiyya. Por eso estuvimos hablando de él en las imágenes anteriores. Ahora, los omeyas también tenían ese sentido de expansión que tenían todos los reinos, todo lo que vimos allá en la primera parte de esta historia medieval. Los francos, los irlandeses, los alamanes. Acá también pasa lo mismo. Querer expandirse, querer dominar más, querer tener más. Los omeyas siguen en ese proyecto de conquista musulmán y llegan a dominar una gran parte del territorio, insisto, del norte de África, de Asia, de la península ibérica. Y a esa península ibérica es la que vamos a llamar Al-Ándalos. Es decir, la península ibérica o España en esta época, mientras allá está ocurriendo toda la película con los reyes europeos que contamos ya, aquí está ocurriendo esta otra película que como ustedes saben es totalmente diferente, no se parece en nada a la historia del resto de Europa. Aquí están los musulmanes conquistando Transociana, conquistando el Zin, conquistando el Cáucaso, conquistando el Magreb, conquistando Al-Ándalos, aumentando la extensión del mundo musulmán. Y los musulmanes también han tenido guerras internas, han tenido guerras civiles. Y es en una de esas guerras civiles, en la segunda, cuando el gran Omeya recibe a una rama que se llama la rama surfianida, digamos que era la que dominaba antes de esa segunda guerra civil, dentro del clano Omeya, y luego viene a dominar la rama maruánida. Pero las dos hacen parte del clano Omeya, por eso le llamamos una guerra civil, se enfrentan unos con otros, dentro del mismo clano Omeya. Estas guerras no fueron pocas, no fueron cortas, se extendieron mucho en el tiempo, pelearon demasiado, se enfrentaron unos a otros de forma, de forma muy fuerte, salvaje, se mataban como si fueran enemigos, como ocurre en muchos países en donde hemos, en donde ha existido guerras civiles. Entonces, hay un personaje que se llama Abderramán, pero hay varios Abderramán. Vamos a hablar de Abderramán primero. Abderramán primero huye, después de toda esta guerra interna, que lo lleva incluso hasta una tercera guerra civil, en donde los Omeyas finalmente son derrocados por algo que se llamó la Revolución Abácida. En la tercera guerra civil, los Omeyas son derrocados por esta Revolución Abácida. Entonces, en medio de todo este conflicto, aparece Abderramán, Abderramán se va, se escapa desde el norte de África, y llega hasta la península ibérica, es decir, hasta Al-Andalus, y funda algo que se llamó el Emirato de Córdoba. El Emirato es mucho más pequeño que un califato, un califato, perdón, es mucho más pequeño que un Emirato. Es Abderramán primero quien funda el Emirato, que posteriormente viene a ser el Califato de Córdoba. Pero pasará un tiempo entre el Emirato hasta que se convierta en califato, pero bueno, ya vamos aquí, en Abderramán primero, que es quien funda el Emirato de Córdoba. Luego, al final ya la caída del Ándalus se produce por algo que se llamaron las Fidnas, o la Fidna. Es también una revolución interna, en donde hay una especie de microestructuras que terminan por debilitar totalmente al califato, dando paso para que algunos reyes, de los que estaban allá más al norte, porque piensen ustedes que si esta es la península ibérica, el califato de Córdoba estaba más hacia abajo, más hacia el sur. El califato llegó un poco más arriba de lo que está marcado en esta imagen, pero ahí aparecen el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, y aquí habían unas guerras entre los árabes, los musulmanes y los católicos. Entonces a veces les robaban tierras a los de León, a los de Castilla, a los de Navarra, y otras veces cogían un poquito de fuerza los del norte e invadían y recuperaban algunos territorios del califato, y en eso se pasaron muchos, muchos años, siglos, robándose pedacitos de tierra unos a otros. Pero vamos a hablar del califato, del califato de Córdoba. Entonces como tal, fue un estado musulmán, lo podemos definir así. En la imagen de fondo, encuentran ustedes la mezquita de Córdoba, que es el monumento más importante de los Omeyas, en Occidente. Entonces definimos al califato ya como un estado musulmán. Pero este estado como tal, fue proclamado ya no por Abderramán I, sino por Abderramán III. Y es que ha tenido que surgir una gran cantidad de conflictos entre los árabes, entre los judíos, entre los católicos, y aquí como que se necesitaba mano dura, y esa mano dura la ofrece Abderramán III, quien entra pues con fortaleza realmente y aplaca todo esto que estaba ocurriendo aquí dentro del territorio del califato. Y mientras estuvo Abderramán III, pues bien, pero más adelante, pues como pasa con los grandes líderes, se va el gran líder y los otros no dan la talla. Así que hacia el año 1031, más o menos comienza a disolverse el califato de Córdoba, comienza a fragmentarse todo este estado media en una gran cantidad de pequeños reinos, de pequeños microestados, si se quiere, que son conocidos como taifas. Entonces cuando hablamos de taifas, nos estamos refiriendo a esos pequeños microestados que anteriormente componían lo que fue el gran califato de Córdoba. Entonces ya vemos por qué en España tenemos tanta influencia árabe y por qué nosotros en América Latina tenemos tanta influencia árabe. Yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha dicho la expresión a lo mejor a lo mejor es una expresión que proviene del mundo árabe y que hace referencia a Alá o la expresión Ojalá una expresión de origen árabe o alguien ha tomado o comido mazamorra también es una expresión árabe. Tenemos una gran cantidad, alrededor de cuatro mil vocablos árabes en nuestro castellano diario, rutinario. Pero no solo eso, sino que la configuración genética también hay algunas zonas de algunos de nuestros países latinoamericanos que tienen una marcada influencia árabe. En la costa norte de Colombia, donde yo estoy en este instante, hay algunas personas que perfectamente por su fisionomía pudiesen pasar como árabes. Y tenemos muchos árabes, además son comerciantes en toda América Latina y en Europa, por supuesto. Entonces hay una gran influencia, tenemos una gran influencia árabe en América Latina. Vamos a hablar un poquito entonces de este personaje, Abderramán III, ya saben ustedes, que fue el primer califa del califato de Córdoba y que gobernó Al-Ándalus, es decir, la península ibérica. Este Abderramán III tiene una característica muy particular dentro de su línea familiar. Y es que, si bien era hijo de un árabe, hijo de Abdarraben Mohamed, su mamá era hija de un padre católico. Imagínense, la madre, la mamá de Abderramán III se llamaba María. Y le queda muy complicado a un califa, del califato más grande de aquella época, el califato de Córdoba, o por lo menos de la región que los interesa en ese instante, de Al-Ándalus, pues desconocer al catolicismo si su mamá era católica, descendiente del padre católico. si bien es cierto, también él mantuvo para poder consolidar a Al-Ándalus, los Abderramán fueron políticamente hábiles, pues militarmente muy activos, pero ya había como tanto conflicto interno y es con Abderramán III justamente que viene la decadencia política del Emirato y es aquí cuando establece justamente porque se necesitaba más poder, más fuerza, se necesitaba ser más radical que ya deja de ser el Emirato de Córdoba para proclamarse como el califato de Córdoba y la mano dura se impone y se impone una mano dura que al final permite una buena convivencia porque es que el que formaba problemas pues tenía problemas, le respondían y y eso en medio de todo esa fuerza trajo paz, trajo paz a Al-Ándalus y una paz una paz generada por la fuerza una paz generada por la firmeza con la que Abderramán III gobernó y estuvo en guerra Abderramán con los reyes católicos allá los del norte de la península que estaban por encima del califato recuerde usted la imagen anterior allá habían reyes católicos por supuesto pero España como tal no era España es complicado hablar de reyes españoles porque en ese momento no era España como tal un estado nacional estaba el califato de Córdoba aquí abajo con alrededor del 70% del territorio de lo que es España y allá arriba en una franja importante por supuesto con salida al mar un grupo de reyes católicos que como les digo pues entraban frecuentemente en conflicto en guerra con Abderramán en este caso específicamente durante el califato de Córdoba entonces hablando específicamente de Al-Andalus de este de este gran segmento de tierra que pertenece a lo que hoy es España pues podemos decir que este personaje definitivamente fue el más importante el más la figura más influyente dentro de los dentro de los califas de Al-Andalus lo llamaban Al-Nasir Lid Inalá lo traducen al español y esto es importante que lo tengan en cuenta lo traducen al español como aquel que hace triunfar la religión de Dios y aquí tenemos que comenzar a marcar una diferencia muy importante en este origen y lo que estamos recibiendo hoy en día como la traducción o la concepción de quién es Dios o a quién consideramos Dios porque es que ha venido haciendo carrera en el mundo el Dios de los católicos bueno probablemente sea así pero no el Dios de los cristianos que el Dios de los cristianos es el mismo Dios de los musulmanes y se ha venido y ha venido haciendo carrera con que los musulmanes los judíos y los católicos junto con los cristianos hacen parte de las religiones del libro refiriéndonos al libro como a la Biblia y eso no es cierto eso eso no es correcto pero se viene afirmando eso entonces cada vez que quieren hacer la traducción pienso yo que lo hacen a propósito la traducción refiriéndose a la cuyo el origen de la palabra realmente es el a el a traduce el que es quiere parecerse mucho a yo soy el que soy de el a viene la expresión ala y ahora nos quieren venir a hacer creer que es que ala significa Dios y que se refiere al mismo Dios de la Biblia y los nombres son muy importantes tan importante es este concepto que Dios se pone un nombre a sí mismo que los judíos no mencionan por una cuestión de respeto religioso y cultural que nosotros le llamamos y traducimos como Yahweh Jehová de acuerdo a la a la fonética de la expresión pero definitivamente no es ala y esto es importante el nombre de Dios es importante y él lo deja claro también en la escritura por eso cuando él se presenta se presenta como Yahweh y como Jehová dependiendo la versión que estemos del idioma en el que estemos haciendo la traducción luego no es lo mismo Yahweh que ala por supuesto que no y está importante el nombre que les dejo les comparto también Hechos 4 12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y esto hablando de Jesús tan importante es el nombre de ahí que hoy en día los musulmanes intenten esforzarse muchísimo por hacerle creer a la humanidad que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los católicos el mismo Dios de los cristianos el mismo Dios de los judíos este este califa fue el primero que escribió su nombre en títulos y monedas ahí les dejo una imagen y fundó una ciudad muy importante una ciudad es una ciudad palatina por los palacios cierto la ciudad de Medina al Sahara o azar una ciudad hermosa preciosa para quienes tienen la posibilidad de conocerla o la buscan ahí por internet la ciudad de Medina una ciudad que tiene muchas historias a su alrededor mucha literatura muchas creencias de este califa podemos nosotros decir que fue un personaje ilustrado además fue poeta y no solo eso sino que era un personaje muy intelectual que se reunía con personas muy intelectuales de su época y practicaban la ciencia y practicaban las artes y practicaban la cultura y vean ustedes la gran diferencia porque mientras en el resto de Europa el medioevo está dominado por esa estructura romana que se deriva o que se vierte sobre el catolicismo y ya ustedes saben cómo es la época medieval en el resto de Europa aquí está pasando algo totalmente diferente aquí Córdoba termina convertida en un eje cultural de la época los hijos del califa eran personajes ilustres también se dedicaban a la historia a la poesía a la filosofía a la ciencia a las artes y se practicó la medicina un gran avance de la medicina durante el periodo del califato hay controversias interesantes entre los alcances reales que tuvo el califato de Córdoba con respecto a su a esa posición cultural religiosa algunos dicen que se exagera otros dicen que se queda corta la descripción lo cierto es que hay un avance un avance importante en el tema de ciencia por supuesto que se da justamente en en el en el mandato de este de este califo una avadesa germana llamada Josuita de Gandersheim llamó a Córdoba como ornamento del mundo la llamó como perla de occidente imagínense ustedes la la comparaban con Atenas logró mantener imagínense a nivel político logró mantener relaciones diplomáticas ni más ni menos que con el imperio bizantino y con su opositor que fue el sacro imperio romano germánico del cual hablaremos en un momento o sea realmente era influyente importante estaba teniendo relaciones diplomáticas con los dos grandes imperios de aquella época les leo la crónica anónima de al Nacir que resume el reinado del califa conquistó España ciudad por ciudad cuando dice España pues el territorio español porque España como tal existía en aquella época sin embargo antes de los árabes pues habían católicos por supuesto ahí en la península ibérica habían católicos que fueron conquistados por los árabes conquistó España ciudad por ciudad exterminó a sus defensores y los humilló destruyó sus castillos impuso pesados tributos a los que dejó con vida y los abatió terriblemente por medio de crueles gobernadores hasta que todas las comarcas entraron en su obediencia y se le sometieron todos los rebeldes y cuando logra los rebeldes que no tiene ninguna clase de rebelión sino que hay una paz una paz creada por algo así como la paz romana pero en este caso pues la paz la paz cordobesa una paz creada por la fuerza militar es una paz que permite la convivencia que permite el florecimiento de todo eso que hemos hablado de las artes de la ciencia de traer a los clásicos griegos y traducirlos por ejemplo y darlos a conocer entre muchas otras cosas una gran cantidad de productos agrícolas de Al-Andalus durante este periodo media allí se los describo y ven ustedes la importancia que tenía la agricultura para España por supuesto para todos los países pero esto nos explica un poquito también lo que ocurre más adelante con Cristóbal Colón y los reyes españoles y por qué le financian una locura a Cristóbal Colón cuando todos los navegantes del mundo sabían que lo que Cristóbal decía era una absoluta locura pero los reyes de España no eran navegantes y no tenían ni idea de navegación y le financian la locura a Cristóbal Colón y se les aparece más ni menos que un continente nuevo porque quienes tenían razón realmente eran los navegantes que sí sabían no tenían razón los reyes de España pero bueno financiaron a Cristóbal Colón con todas las consecuencias que ya tenemos lo que ya conocemos y la importancia de tener es que no tener acceso a los alimentos no tener acceso a las especias a los condimentos pues no teníamos neveras no tenían ni en aquella época neveras compiladores ni cómo mantener los alimentos por eso eran tan importantes las especias no era porque simplemente quería ser un lujo sino una necesidad pero también muchas otras cosas que contribuían con la salud humana y con el desarrollo social y les presento aquí la torre de la Calahorra y el puente romano el instrumental médico que se encuentra en la torre de la Calahorra es una cosa sorprendente los escritos relacionados con medicina absolutamente sorprendentes y es el contraste insisto el contraste entre lo que está pasando en España que estamos hablando de desarrollo de instrumental médico quirúrgico versus lo que está ocurriendo en el resto de Europa en Inglaterra en Irlanda en Escocia en Francia en donde un estancamiento absoluto de la de la técnica de la ciencia de las artes del conocimiento aquí algunos de los avances relacionados con los logros de la medicina en el Califato de Córdoba durante el periodo de Al-Andalus se hacían cirugías de cataratas imagínense se desarrolló la cirugía abdominal en en esta imagen central ven ustedes una representación de sistema circulatorio de la anatomía humana algo del sistema digestivo alcanzan a identificar el hígado la vesícula el páncreas el vaso en estas otras imágenes el instrumental que es utilizado para la para la la práctica de cirugías y un profundo desarrollo de lo que era la alimentación yo les dejo ese enlace que está aquí abajo para que luego lo copien y lo vean y vean cuál era el enfoque que ellos le daban a la alimentación desarrollaron la nutrición desarrollaron también la farmacología explicando en diferentes tomos para que servían muchas de las plantas a las que tenían acceso desarrollaron también la farmacología muchas muchas medicinas hay una película yo creo que no está en netflix pero seguramente la consiguen en internet se llama así el médico se las recomiendo es una película realmente interesante habla de un de un joven que iba con un personaje que visitaba los pueblos y y decía que sanaba pero realmente no sanaba hasta que este muchacho decide viajar allá a a este espacio del califato de Córdoba en donde aprende muchas cosas de la medicina es una película interesante muy emocionante también aparte pues que que es formativa pero no la vean por lo formativo sino porque vale la pena versela tomándose un un cafecito lo que ustedes quieran y y es una película interesante se llama así el médico hay muchas películas que llaman el médico pero la van a identificar porque habla de un muchacho que se vuelve médico aprendiendo con los árabes entonces estamos hablando de Al-Ándalus ya saben que nos referimos a esta península ibérica que Al-Ándalus en su máxima extinción alcanzó a tener parte de los territorios norteafricanos del califato de ella pero estrictamente nos referimos a ella como como la península ibérica hay una una serie de documentales que están saliendo por el canal de historia por History Channel que hablan sobre Al-Ándalus no he tenido la oportunidad de verlos esta es una imagen de promoción de 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 History Channel no he tenido la oportunidad de verlos estoy buscando alguno hace unos días pero no no lo vi y seguramente ya deben estar en YouTube en algún lado pero si alguien lo tiene sería interesante que los que los compartiera para verlos los videos que hablan sobre Al-Ándalus que son contradictorios dependiendo de la óptica en que se vean y que probablemente exageran un poquito el alcance de Al-Ándalus pero pero realmente pues la influencia que tuvo Al-Ándalus sobre el mundo árabe sobre los musulmanes fue trascendental ahora nos regresamos vamos a hablar vamos a recordar porque esta historia ya la saben ustedes la historia de Carlos Martel Carlos Martel recuerdan aquel que le llevaban el martillo porque decían que era capaz de romper el hierro y las rocas Carlos Martel y y los moros siguen avanzando siguen expandiéndose y ya quieren llegar allá a cruzar los Pirineos se encuentran con los con con quienes no eran ibéricos pero que tampoco eran árabes pero los árabes quieren como invadirlos y aparece Carlos Martel y los frena allá en los Pirineos hay una historia interesante de Tireni la mujer por la cual es son nombrados los montes de los Pirineos no hace parte de la historia pero bueno para quien la quiera buscar Pirineo y y es Carlos Martel quien enfrenta a los musulmanes y los frena ya los los detiene recuerden ustedes que Carlos Martel era mayordomo del palacio de Austrasia y viene un concepto ahora que tenemos que comenzar a manejar y es el concepto de la marca hay dos marcas grandes marcas límites territorios la marca hay una marca española que era el punto en el cual se separaban los árabes de los católicos y que está puesta por allá por los Pirineos además de la guerra que les hizo Carlos Martel pues el tema del frío porque ustedes saben los árabes como decimos nosotros en Colombia son son de tierra caliente y allá pues había mucho frío aparte de eso viene Carlos Martel que los enfrenta de manera muy firme entonces ese punto en donde se separan los católicos de los árabes se llama así la marca pero hay dos marcas una marca en España que es la que nos interesa y otra marca en Austria que también nos interesa pero mucho menos entonces no hablaremos de ella de manera que todo este escenario de Al-Ándalus es decir de la península ibérica estaba ya ocupada por los árabes excepto la franja que quedaba al norte en donde estaban algunos reinos católicos como fuerza militar los árabes se acompañaron de los bereberes eran un grupo de élite un grupo militar de élite de aquella época sobre el cual soportaban toda esa fuerza que les permitía invadir y sostenerse por supuesto y decimos que se crea la estructura de la nobleza europea con este concepto de la marca porque en la marca que era la zona más lejana del centro estaban los marqueses quienes cuidaban la marca o los encargados de la marca eran los marqueses ¿cierto? quienes cuidaban los condados pues eran los condes entonces toda esa estructura de la de la nobleza europea surge a partir de este concepto tenían un territorio que cuidaron mientras más al centro mientras más alejado de la marca era más importante luego los menos importantes por decirlo de alguna forma eran los marqueses y llega ese concepto de la convivencia importante para nuestro nuestra realidad de hoy en día pero vamos a ver cómo trasladamos esto desde aquella época desde el califato de Córdoba hasta nuestros tiempos y es que en Al-Ándalus logran entonces a fuerza de ese poderío militar que repele a todas las facciones que intentaban sublevarse entonces llega esa paz que como decía una paz militar y logran convivir los católicos los judíos los musulmanes pero allí no estaban los cristianos como tal no eran reconocidos como tal ya hemos dejado claro en en clases anteriores como católico y cristiano no es lo mismo tiende mucho a confundirse porque eso es lo que intentan confundir y hacer similar las cosas que es lo mismo que intentan hoy en día los árabes confundir y hacer similar las cosas presentando a Alá como el Dios de la Biblia lo cual evidentemente es absurdo pero es algo que ellos se están imponiendo en este instante y que de acuerdo a mi forma de ver el apocalipsis y los tiempos finales es un concepto que va a terminar imponiéndose entonces los católicos los musulmanes los judíos conviven todos allá en Alándanos y si bien es cierto no son íntimos pues tampoco se atacan no se agreden y eso logra al final un aporte de lo que tienen de conocimiento los católicos todo ese conocimiento que traían allá del vasto imperio romano el conocimiento que traen los judíos desde su propia culturalidad el conocimiento de los musulmanes entonces tú sumas todo eso y te sale una gran mezcla cultural científica intelectual filosófica y esos grandes avances de la ciencia de la medicina por eso es que decimos que llegan a comparar a Córdoba como como en su momento lo fue Atenas como en su momento lo fue la gran Alejandría como lo fue la Florencia en el Renacimiento es un ambiente de tolerancia tolerancia es una tolerancia dominada por el poderío árabe por supuesto todos estamos bien pero si alguien quiere hablar un poquito más duro entonces lo quitamos enseguida de la historia porque pues aquí todos tenemos que hablarnos pasito más o menos ese era el concepto del ambiente de tolerancia en este mapa que tenemos allí abajo ven el emirato o el califato más adelante el califato de Córdoba y sobre este punto que estoy marcando en este instante esta franja que hace parte del extremo del reino franco occidental y la parte extrema del emirato de Córdoba o del califato de Córdoba viene a reconocerse lo que se llama como la marca la marca insisto que da origen a toda esa estructura de la nobleza europea de Carlos Martel es descendiente de Pipino el Breve y por supuesto ya ustedes lo saben descendiente de Pipino el Breve es Carlomano eso ya lo conocen ustedes ampliamente así que no voy a detallar tanto en eso hay otra marca que es la marca de Austria saquea aquí al norte del emirato del califato de Córdoba no tanto al norte tirado un poco hacia la derecha cuál es el punto al que queremos llegar la importancia de Carlos Martel de quien a su vez desciende Pipino el Breve de quien a su vez desciende Carlomano vamos a recordar un poco de eso pero antes voy a hacer una especie de paréntesis acá para mostrarles esto que está ocurriendo hoy en día un recorte de prensa que dice la casa de las tres religiones de Berlín pondrá su primera piedra en 2021 estamos en el 2021 tras 10 años de preparaciones el proyecto Berlín es llamado House of One una iglesia para judíos cristianos y musulmanes una iglesia para judíos cristianos y musulmanes por favor ahora cuando ellos dicen cristianos están refiriendo a los católicos por supuesto no a los cristianos es que el cristiano es muy radical usted y yo como cristianos somos radicales y pues no aceptamos una mezcla de este tipo seguramente los cristianos somos los más radicales que existen en todo el mundo que los árabes son capaces de construir una iglesia para compartirla con judíos y católicos eso mismo que ocurrió allá en Al-Andalus es un ejercicio que se está replicando hoy en día porque es que esto no es nuevo lleva más de 10 años la idea de que en Berlín se construya este templo en donde se compartan esas tres religiones a las que ellos llaman monoteístas y como son monoteístas se supone que son el mismo Dios pero definitivamente no es el mismo Dios el Dios de los musulmanes no puede ser el Dios de los judíos por ejemplo o de nosotros los cristianos ni debería ser el de los católicos pero bueno los católicos tienen cuantos dioses se imaginan ustedes en su gran repertorio de del sincretismo y de los cultos a la cantidad de imágenes en enero de este año de 2021 se establecieron los fundamentos de este edificio lo que se llama como el templo de las tres religiones o la casa de las tres religiones que está liderado por una organización que se llama la fundación House of One un poquito por el tema de todo lo que ha pasado este año de la vacuna de la pandemia todo esto porque probablemente estuviera más avanzado la están organizando allá en el centro de Berlín y vamos a ver por qué Berlín por qué Alemania está mentida en este tema el proyecto de Al-Andalus replicándose hoy en día aquí con un ejercicio pequeño de pequeña escala que eventualmente llegará a ser una gran escala porque muchos han creído que la cúpula o el domo sobre la roca de los árabes tendrá que desplazarse para la construcción del tercer templo de los judíos y yo me atrevo a decir hoy que no que no va a ser tal pienso más bien a la luz de la interpretación de los hechos que estamos viendo los hechos históricos y de los hechos proféticos que nos muestra la Biblia que llegará un momento en donde todo esto se comparte y se convierte es como si el judaísmo terminara convertido con los musulmanes y con los católicos como que todo se combine en una sola cosa que al final probablemente termine produciendo un líder único que se yo aquí ya estoy especulando y que ese líder único termine siendo pues el líder de tres religiones que ellos llaman monoteístas que pues para ellos para todos ellos es el mismo dios al que adoran según su concepto les traigo esta otra sorpresa es una imagen del momento en que se inician los trabajos en este templo la casa de las tres religiones ven ustedes a líderes judíos musulmanes árabes y católicos felices estrechando sus manos porque van a construir un templo en el que participan todos y curiosamente hace poco se produce este documento que se llama la carta encíclica fraterituti que la promulga francisco encíclica las promulga los papas y que habla de cómo se relacionan las tres religiones en el mundo pero hay una cosa muy particular y es que si bien es cierto que las encíclicas las producen los papas las escriben los papas o por lo menos promulgan esta es la primera que es inspirada por un musulmán o sea el imán gran imán de la universidad de al azar que se llama Ahmed al tayeb diseña sienta la estructura de lo que es esta encíclica o sea una encíclica que es promulgada por el catolicismo pero que tiene origen en en un musulmán vemos cómo se está uniendo todo esto cómo están comenzando como un rompecadezas que comienzan a unirse poco a poco y bueno es realmente sorprendente que encontramos acá esta encíclica encíclica muestra o trata de interpretar la relación entre esas tres grandes religiones monoteístas insisto el catolicismo el judaísmo y el pueblo árabe en la parte inferior de la imagen encuentran un enlace a la encíclica para quien la quiera revisar hablan de una gran cantidad de cosas hablan de unos conceptos que se manejan hoy en América Latina por parte de algunos grupos políticos religiosos la inclusión por supuesto la confraternidad dice la la encíclica en su item 272 los creyentes pensamos que tiene una apertura al padre de todos al padre de todos yo no encuentro en la escritura que Dios no dice que es padre de todos encuentra que es creador de todos pero no todos son no todos son hijos sin embargo pues el documento es un documento muy reciente la carátula de este libro que tienen ahí a mano izquierda este libro lo están vendiendo por Amazon en este instante los creyentes pensamos que sin una apertura al padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y establecer una convivencia cívica entre ellos pero no consigue fundar la hermandad aquí la idea es hermandad todos somos hermanos de todos todos somos la misma cosa todos provenimos del mismo Dios llámese como se llame según ellos Dios es Dios y Allah es el mismo Dios y bueno todo eso ahí en la imagen tienen al imán que es inspirador de esta encíclica promulgada por el Papa cierro el paréntesis me regreso nuevamente allá a la historia de Al-Andalus y recordamos porque comienza a generarse la estructura de la de 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 todo ese de todas esas divisiones de rangos de nobles que existen hoy en día en el mundo esto surge allí a partir de la marca entonces decíamos que en la marca gobernaban los marqueses en los condados gobernaban los condes que estaban un poco más hacia el centro y los duques que pues tenían mayor autoridad porque estaban ahí pues en el centro político que gobernaban los ducados en Estados Unidos por ejemplo para hacer un para dar un dato práctico y en Estados Unidos existen los condados cierto y bueno en otros países del mundo existen unas divisiones similares y hay otros países que respetan totalmente esta estructura marqueses condes y duques en España por supuesto hay muchos marqueses muchos condes y muchos muchos duques hoy en día y seguimos haciendo seguimos insistiendo el cristianismo como tal no hizo parte de pronto no tanto la expresión de que no estaba allí el cristianismo quiero decir no estaba allí en el sentido de que no hacía parte de esto porque el cristianismo no se mezclaba con esto hemos visto como allá en el otro lado en la otra Europa los cristianos intentaban evangelizar llevar el mensaje de salvación a otros acá no no hacían parte de esto porque es que el cristiano no tiene cabida el cristiano de verdad no tiene cabida en este tipo de grupos porque el cristiano el cristiano de verdad es radical entonces si hay un solo nombre sobre el cual podemos ser de salvación y ese nombre no es a la ese nombre no es cualquier otro pues eso significa que no que no estamos siendo incluyentes que no estamos siendo fraternos que no estamos teniendo esa vocación de llamada a la hermandad que el cristiano no puede pretender ser hermano la escritura nos enseña que tenemos que ser hermanos entre quienes somos hijos del mismo padre pero no no podemos ser hermanos de llamarlos hermanos teniendo padres diferentes donde eso no funciona no funciona en la en la vida material mucho menos va a funcionar la espiritual pero bueno lo cierto es que como resumen general de las características del andalus que se promueve una un desarrollo de la cultura de la civilización de la ciencia que hay ese ambiente de tolerancia y definitivamente se sientan unas bases de lo que más adelante sería el renacimiento no solamente en la estética y en la artística sino en la filosofía en la forma de ver el mundo el renacimiento como un resurgir frente al movimiento que dominó al resto de Europa al movimiento del medioevo otra parte de la historia que estamos encajando piezas aparecen los lombardos mapa a mano izquierda en color más rojo bueno si un color como rojizo el reino lombardo y un puntico muy pequeño donde estaba ya el el papado el papado no tenía un poder importante en aquella época no tenían realmente una una influencia ya digamos que todo el imperio romano había venido decayendo las divisiones todo lo que ya vimos en el módulo anterior tenemos un papado debilitado y pues a los lombardos les pareció que podían terminar de conquistar los territorios que manejaba el papa y aparece ni más ni menos que Pipino el Breve ya vimos descendiente de Carlos Martel cierto y aquí ese Pipino el Breve que está aquí en el centro de la pantalla y a mano derecha pues luego va a aparecer ni más ni menos que Carlos Martel entonces llegan los los lombardos quieren les parece fácil irse en contra del del papado van a acogerse las tierras del papado y aparece Pipino el Breve que los apoya militarmente y termina derrotando a los lombardos y les quita una gran parte del territorio les roba su territorio y se inventan algo de lo que ya habíamos hablado también anteriormente en profundidad que fue el documento que se llamó la donación de Constantino un documento apócrifo falso que se utilizó para que pudieran robarle territorios a quien quisieran o sea los lo utilizaron los franceses lo utilizaron en parte los yo no voy a decir españoles porque todavía no estaban formados como tal y también acá en este caso pues fue utilizado por parte de Pipino el Breve para robarle los territorios a los lombardos y dárselos al papa a cambio de reconocimiento recuerden que esto era de doble vía yo te doy tierras te reconozco como una autoridad espiritual y tú me reconoces como una autoridad política y así nos ayudamos unos a otros entonces se forman lo que se conocen hoy en día como los estados pontificios ya estamos hablando de la vota itálica ¿cierto? estados pontificios actuales cuando cae el reino lombardo porque llega Carlomagno y al final Carlomagno es quien consolida esto porque Pipino el Breve ejecuta la donación de Constantino pero pasa un periodo entre que eso se promulgue y el hecho de que se consolide y que lo termina consolidando es Carlomagno ya Carlomagno es el unificador de Europa ya cuando la gente se da cuenta que el documento que se llama la donación de Constantino es un documento falso pues ya para qué o sea ya para qué si ya se había hecho todo lo que se hizo eso ya no tenía reverso ya quedó así y hasta el día de hoy quedó así le robaron a quien le robaron y acuérdense por allá de Irlanda también ocurrió lo mismo y acuérdense que en Inglaterra aparte de Inglaterra ocurrió lo mismo y todo era la excusa de la donación de Constantino un documento falso pero bueno eso ya quedó así ya no tiene hasta hoy en día no tiene reverso cuando Constantino se une con el Papa estamos hablando de León III se reconocen mutuamente pues inicialmente recuerden que León III había sido acusado de delitos en contra del catolicismo y el juez es llamado como juez Carlos Magno quien lo declara inocente pero al declararlo inocente y al ser juez del Papa pues Carlos Magno adquiere un poderío inmenso se pone por encima del Papa de manera que el desquite viene después cuando el Papa invita a Carlos Magno y en una ceremonia le impone la corona porque al Papa imponer la corona significa que el poder terrenal proviene del poder religioso tratando de igualar la fuerza de paso se rompen las relaciones con con Bizancio Carlos Magno y el Papa desconocen al emperador de Bizancio y da inicio a lo que se llama el sacro imperio romano germánico y no olviden esas dos palabras romano y germánico un componente de Roma y un componente alemán eso para que vayan a recordar un poquito de lo que estamos hablando de la iglesia de las tres religiones en Berlín de esa manera terminamos termina el mundo reconociendo a los estados pontificios recuerden también que les había mostrado este edificio que se llama el edificio Carlos Magno y es aquí con Carlos Magno que el catolicismo por fin se consolida como un poder político con la cubierta de movimiento religioso pero por supuesto siendo un movimiento religioso a la vez es como decir yo soy yo soy un poder religioso soy un poder político pero hago de cuenta que no soy un poder político pero realmente si lo soy algo así entonces León III nombra como emperador de los romanos a Carlos Magno y así se queda con ese título emperador de los romanos Carlos Magno el unificador de Europa el emperador de los romanos este reinado de Carlos Magno o el imperio de Carlos Magno son los mismos territorios que hoy en día los mismos territorios que más adelante fundaron lo que conocemos como la comunidad económica europea estamos hablando de Alemania de Italia de Francia del Benelux estamos hablando de Bélgica los países bajos y Luxemburgo lo que se conocía en aquella época así como el Benelux y Carlos Magno una vez es nombrado como emperador crea una moneda común para que vayan viendo las similitudes de lo que tenemos hoy en día crea una moneda común crea una escritura un lenguaje común un idioma común un sistema de pesos de medidas que fueran comunes para todos es decir lograr que todos hablen el mismo idioma que todos tengan el mismo sistema monetario es un emperador que se convierte pues en el unificador del mundo moderno de aquella época o sea yo no quiero desconocer a la China lo que ocurría en Japón lo que ocurría en otras partes de Asia por supuesto que no pero es por la trascendencia por la importancia que tiene Europa en el mundo no solamente en aquella época sino hoy en día claro que hoy en día no podemos desconocer a China pero yo sé que ustedes entienden a qué me refiero cuando hablo de la unificación del mundo y refiriéndonos a lo que estaba pasando aquí con Europa en el fondo en el fondo lo que querían era como revivir el imperio romano el apóstol Pedro le escribe a los que están en en Roma bueno ustedes ya han hecho más cursos de escatología que yo así que entienden claramente de qué estamos hablando finalmente como resultado de todo esto se forma lo que se conoce como el sacro imperio romano germánico y es este sacro imperio romano germánico el llamado a hacer la reconquista la reconquista la reconquista se le llama a ese movimiento político religioso y militar que se fue en contra de los árabes para reconquistar los territorios de Al-Ándalus que estaban siendo dominados por los árabes porque al fin y al cabo los católicos habían estado allí antes y fueron los moros palabra despectiva que utilizaban para referirse a los árabes fueron los moros quienes llegaron a conquistar a invadir a los católicos como consecuencia de ese movimiento que se llama la reconquista son expulsados no sólo los moros sino que después de paso expulsan desplazan a los judíos sefarditas que luego llegarán a Portugal y que luego llegarán a América a nuestra América Latina entonces fíjense ustedes como allá desde el mismo momento de su fundación observen el logo el escudo de armas del Sacro Imperio Romano Germánico allá desde su creación era la organización dominante en Europa pero tenemos que entender el Sacro Imperio Romano Germánico no como una nación no era una nación ni siquiera era un reino como tal era algo que estaba por encima de todo estaba por encima de los gobiernos por encima de los reyes por encima de los pueblos por encima de las naciones entonces por eso decimos que tenía un alcance supranacional el imperio sin tener sin poder decir que era una organización territorial dominaba sobre todo el territorio era más algo administrativo una organización que ejercía poder sobre las naciones de esa manera es que decimos que tenía un alcance supranacional finalizamos acá y la próxima clase hablaremos de la marca bueno de compartir y si alguien tiene preguntas por la clase en este instante yo sé que es mucha información hicimos un recorrido histórico bastante extenso me disculpan que me haya pasado la mano por la cara varias veces estoy como a 34 grados acá no tengo ventilación ni nada entonces bueno que hay alguna pregunta que tengan al respecto de lo que hemos visto las preguntas les van a salir cuando estén viendo el video no yo sí yo tengo una el nombre del hola profe el nombre de uno del que se llamaba como que iba que le dicen el que nombraron como el que el que desparramaba todo todo que al aire al dios pero ya no me acuerdo la le tomé captura me quiero ir a ver pero no me deja aquí está con toda usted te lo debo que no me ubico usted nos dijo el sobrenombre pero el nombre de la persona no 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 bueno sería verlo ya en la diapositiva yo yo creo que y precisamente miren lo que les estoy diciendo este es un material extenso traté de de reducir la cantidad de eventos hay una gran cantidad de guerras no solamente dentro de los árabes sino que hay una gran cantidad de guerras también en en la formación del imperio romano germánico hay muchos personajes importantes he tratado de resumir lo que más lo que es más puntual pero eso sí tengan ustedes seguro que bueno acá aclarar si es más grande el califato que el emirato por supuesto tal vez para responder a la compañera creo que el nombre era Abdemarán y dice es aquel que hace triunfar en la religión de Dios es Al-Nasir Lindin Aram ese es el nombre de él o es su sobrenombre ah ok tienes que leer las diapositivas anteriores porque del mismo personaje hablamos más o menos en tres o cuatro diapositivas ok entonces les decía les decía mira les decía lo que nosotros hacemos acá es tomar de manera puntuales unos personajes importantes ver la importancia porque España tiene tanta influencia tiene tanta influencia árabe porque nosotros tenemos tanta influencia árabe y cómo toda esta organización que lleva a la formación del ándalus se refleja incluso hoy en día dentro de muchos conceptos religiosos que manejamos hoy en pleno año 2021 como la casa de las tres o el templo de las tres religiones cómo se van enlazando todos estos conceptos porque el sueño siempre ha sido tener una sola religión una sola moneda un solo sistema de medidas un solo gobierno al fin y al cabo de eso es que se trata todo esto bueno los dejo me alegro mucho verlos hoy bendiciones renor por favor despídenos con una oración en esta noche está bien pastor bueno daremos gracias al señor en nuestras cabezas padre amado bendito dios señor te agradecemos en esta noche porque nuevamente señor has tenido la oportunidad de presentarnos señor las clases de nuestro querido profesor a cual le bendecimos señor y le damos gracias por toda la buena voluntad que tiene el señor de enseñarnos con tanto esmero así mismo señor te damos gracias porque nuevamente nos has permitido reunirnos vernos nuevamente las caras señor en este grupo tan hermoso que se ha logrado reunir en este año así mismo señor te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros en el nombre de jesucristo nuestro señor salvador amén amén señor te doy gracias por cada uno de quienes están presentes en esta noche gracias chau 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 Gracias.